Hola, soy Víctor Ormarín del Grupo Libertad. Quiero enviar un saludo muy cordial a todos los acosteños en el centenario de su cantón. Hola, soy Ana Granados Arias, pertenezco al grupo de baile folclórico de Tablaza de Acosta. Y me siento muy orgullosa de conocer al cantón de Acosta que va a cumplir sus 100 años. Observamos como la carretera aquí en la Esperanza de la Ortiga de Acosta vuelve a quebrarse, vuelve a presentar problemas a pesar de que la han arreglado ya en varias ocasiones. Pareciera que el problema entonces no es simplemente de forma de poner un poco más de capa asfáltica, sino que es un problema estructural considerable. Y de nuevo entonces la carretera empieza a hundirse aquí en la Ortiga de Acosta. Yo soy Carlos Vadilla, gerente de Copecaraires. Un saludo para todos los acosteños en su centenario. Muy orgulloso de poder celebrar 100 años del cantón. Felicidades para todos. Vamos a ver cómo las zonas de parqueo aquí en San Ignacio están siendo redefinidas debido a la presencia de un oficial de seguridad durante todos los días. El proyecto no se presentaba hace muchos años acá en San Ignacio de Acosta. Esto lo que pretende es ordenar un poco la vía principal de Jorge Celedón y que haya un tránsito mucho más duro.